¡Suscríbete al canal! Sigue bailando Sigue bailando Ahí va otra Ahí va Ahora lo puedes Continuamos Con más Así Ahora lo puedes Estamos haciendo Cambalanza de ejercicio Ahora lo puedes No le das Ok Sigue le dice Y suena más o menos Así Sigue le dice Y recuerde Sigue le dice Y de modo así Fue el mostrante Es todo A la chiquilla cariñosa Ahora lo puedes Ok Ahorita le vamos a dar También al primo Que toque lo que es esto ¿Verdad? Que toque lo que es esto O que toque lo que es esto No Hijo de eso Ahora lo puedes Bueno Esto La chiquilla cariñosa ¿Verdad? Ahora lo puedes Arriba de cumbia Hijo de eso A ver Compárense Suétera Arriba de cumbia Arriba de cumbia Ya que estamos reviviendo Hoy esos tiempos Con músicos de mí Bueno pues Arriba de cumbia Esto que dice La chiquilla cariñosa Y suétera La compara Dice Chiquilla cariñosa ¡Vené! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!